Te quedarás Te quedarás porque te doy cariño Te quedarás porque te doy amor Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón No vuelvas más si no piensas quedarte No vuelvas más si me guardas rencor Pero quédate conmigo mi vida Que yo soy tu amor Deja de pensar En el fracaso que tuviste en el ayer Deja de soñar Con el pasado que no puede ya volver Te quedarás porque te doy cariño Te quedarás porque te doy amor Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Deja de soñar Deja de soñar Con el pasado que no puede ya volver Te quedarás porque te doy cariño Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás porque te doy amor Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón Gracias.